Buenas tardes. Soy Javier Pantoja, soy el jefe del área de Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado. Quisiera agradecerles a todos, antes de nada, su presencia aquí hoy. Hoy quisiera agradecer también la invitación que me hizo la Coordinadora General de Educación del Museo, Ana Moreno, aquí presente, de que la conferencia que se fuera a dar en el Día Internacional de los Museos, fuese yo el ponente, y fuera un tema relativo a lo digital en los museos. Entonces, vengo con un poco de temor y de temblor, así el título de la conferencia, en primer lugar porque gran parte del público de la conferencia es un público, vamos a decir, maduro. La última vez que di una conferencia aquí en el museo, en el ciclo de conferencias, expliqué la web del Prado y la nueva web del museo, bueno, ya lleva tres años, y recuerdo que tal como empecé a los cinco minutos, yo estaba muy emocionado porque llevaba tres años y medio trabajando para lanzar la nueva web del museo, y tal como empecé a los cinco minutos, el público, diez personas se levantaron y se fueron. Entonces, tengo como ese miedo, ese temor, ese temblor, de que ustedes tengan a bien levantarse, porque hoy no les voy a hablar de Tintoretto, no les voy a hablar de Goya y no les voy a hablar de Velázquez, les voy a hablar de museos, de lo digital, y qué supone esto en una institución como el Museo del Prado y en todos los museos a nivel internacional. Les digo también que voy a hablar de arte, voy a hablar de religión, voy a hablar de públicos, voy a hablar de público joven, voy a hablar de qué hacen con el móvil, por qué lo hacen, voy a hablar de quién va al cine, quién no va al cine, voy a hablar de público senior, voy a llamarle senior, y voy a hablar de todo ese tipo de cosas, o sea, que si se aburren, están cansados, no les apetece, se pueden ir, por supuesto, pero yo les agradecería que se quedaran un poco y que me dieran un voto de confianza. Voy a empezar para distendir un poco la conferencia con un vídeo que ya sé que es abusar un poco de la conferencia, y que quizás dirán por qué pone un vídeo de este tipo en el museo, pero de verdad, un voto de confianza. Dura un minuto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo sé a mí que va. Perfecto. Casi sois mejores vosotros que los de la semana pasada, pero parecido bien. Bien, vamos a ofreceros una fantasía de siempre que os piden algún marrón, pues cómo salir de él y cómo desfacerle entuerto. Hoy vamos a explicaros, vamos a dar una explicación de qué hacer si algún día, como no, os pillan colándoos en un museo. Cuando quieras, Carlos, qué hacer si os pillan colándoos en un museo. Chet, 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 chet. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que le he estado mirando y veo que usted suresticiamente se está colando aquí. No, no, sí voy a ir dentro, voy a comprar carne, voy a... No, pero aquí no se vende carne, ¿eh? Sí, voy a comprar chuletitas para esta noche, para comer, claro. No, que aquí no se vende carne. Ah, no, no se vende carne. No. Ah, no, no. Y entonces, ¿esto qué es? Esto es un museo. Ah, ¿un museo? Ah, ¿y qué es un museo? Un museo es un edificio o local donde se exhibe sin afán de lucro y con afán divulgativo obras de arte tales como pinturas, almas, esculturas, monedas, etcétera. Vale. ¿Si voy dentro a comprar carne? No, pero es que en el etcétera no se incluye la carne. Ah, no. ¿Es que no hay carne ahí dentro? No. ¿Entonces qué hay ahí? Pues hay, yo qué sé, pues esto es una pinacoteca pintura, pues hay, yo qué sé, un señor a caballo, un señor así, un señor allá, un faizán. ¿Un faizán? Pues eso es carne. No, pero o sea, es carne pintada. ¿Carne pintada? Pero eso es ilegal. No, o sea, vamos a ver, o sea, es que es un bodegón, o sea, son lo que se llaman naturalezas muertas. Ya, claro, claro. O sea, que entonces son como alimentos pintados. Eso es. Pero eso no se puede comer. No, no se lo come, no se come. No, está todo caducado. Ah. ¿Los pintores no se lo comían después? ¿Los pintores no comen, o qué? Bueno, o sea, los grandes artistas sí, pero los otros no comen muy bien. Bueno, pues ya voy a pasar. No, que no puede pasar usted, por favor. Ah, sí, déjeme pasar. No, si paga el ticket sí. Sí, no, no, pero es que voy a pasar ya. No, usted no pasa, además le voy a llevar al calabozo del museo. No, no, ay, por favor, no, no. Ay, por favor. Ahora mismo lo llevo al calabozo del museo. Sí, al calabozo del museo. No, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo quiero al tique, va. Ah, bueno, en ese caso, cuélese, cuélese. Bien, es un gag, voy a decir mítico, que explica, el otro día me preguntó un amigo por Instagram, Javier, qué título de conferencia y tal, y temor y temblor, el fin de los digitales en los museos. Y yo dije, sí, y dice, ¿y dónde viene la inspiración? Y dije, de faimino y cansado. Evidentemente, hablar de Kierkegaard era un poco más complejo y lo intentaré, pero lo haré luego. El Día Internacional de los Museos fue ayer. Ayer abrimos las puertas al público, entró todo el público, ha habido una gran cantidad de actividades. Y el Día Internacional de los Museos, cuyo título es, este año, es Museos hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos. Yo quiero pensar que cuando, bueno, cuando en educación del museo pensaron en museos hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos, hicieron así, vamos a ver, a ver, alguien que hiperconectado, hiper, suena hiperlin, hiper, hiper, hiper. Javier Pantoja, área de desarrollo digital. No sé, enfoques nuevos, públicos nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la tecnología, lo digital, con que los museos estén hiperconectados? ¿Qué relación tiene la tecnología, lo digital, con que los museos tengan enfoques nuevos? ¿Qué relación tiene la tecnología, lo digital, con que los museos tengan públicos nuevos? Si se fijan, en el fantástico diseñador del cartel, ha puesto unos códigos, que son códigos QR, se supone que no está todavía actualizado, no hemos llegado al beacon todavía, y entonces ha puesto códigos QR, que son los códigos como, bueno, códigos de, para que nos entendamos, códigos de barra en cuadraditos, que es una tecnología que permite, si quieren, ir con el móvil y dar información, hacer una foto y que den información sobre, puede ser sobre una cartela, puede ser sobre el precio de un producto, puede ser lo que sea. Esta aliazón, este museo hiperconectado, nuevos públicos, nuevos enfoques, se entronca, y no sé muy bien por qué, con nuevas tecnologías y con transformación digital. Y sigo teniendo, cada día que trabajo aquí, y llevo 14 años trabajando en el museo en esto, sigo teniendo esta duda constante. Me preocupaba un poco cómo hacer la conferencia en el Lía Internacional del Museo. Les prometo que he dado varias conferencias y esta me ha superado un poco, porque me sentía como responsable de, no he explicado un proyecto, no voy a explicar el desarrollo, yo no voy a explicar algo que ha hecho el museo, sino voy a pensar un poco sobre qué es lo que hacemos en función de esto, museo hiperconectado, enfoques nuevos, públicos nuevos, qué es el área de desarrollo digital del Museo Nacional del Prado y otras áreas de desarrollo digital en otros museos, si son necesarias, por qué lo son, qué hacemos, qué no hacemos y, sobre todo, en qué pensamos. Esta conferencia, de verdad, no es una conferencia que va a hacer un gran viaje por todos los grandes proyectos digitales y tecnológicos a lo largo de los museos internacionales y nacionales. No, no lo es. No quiere serlo. De verdad, hay magníficas conferencias contando esto. Esta conferencia no va a ser tampoco un business case, un caso de éxito de escuela de negocio, de hicimos la web del Prado, es un gran éxito. No, tampoco. Ni tampoco va a ser un catálogo de buenas prácticas. También entre los profesionales de lo nuestro se dice buenas prácticas en desarrollo digital, en transformación digital. No, no lo es. No va a ser. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de público y, sobre todo, vamos a hablar de museos. Y en qué nos encontramos. Esto es la web, es una slideshare que pertenece a LinkedIn. LinkedIn es una red social que permite relacionarse profesionalmente. Javier Pantoja, jefe de área de desarrollo digital del Prado, conoce al desarrollo digital del Metropolitan, comparten… Y aquí compartimos o comparten las diferentes presentaciones que se van haciendo. Es una pequeña hoguera de las vanidades profesionales, ¿vale? De la que soy partícipe y todos lo somos. Bien. Esto, bueno, he puesto Digital Museum, como ven arriba, y aquí aparecen todas las presentaciones. Si quieren saber de qué va y qué se está hablando ahora mismo en museos digitales, pueden venir aquí y pueden consultarlo. Y es muy sencillo. Entran, lo miran, consultan y verán presentaciones, PowerPoints, que reflexionarán sobre este asunto. Y yo soy el primero que lo ha hecho. Si quieren también, pueden hablar de transformación digital en los museos. Aquí ejemplos, libros. Hay libros publicados sobre transformación digital no solo en museos, sino en instituciones culturales, en empresas y en cualquier tipo de organismo. Y siempre retoman ideas como reestructuración de la organización, cómo se utilizan las nuevas tecnologías en la administración de estos museos, cómo se utilizan los diferentes dispositivos, cómo utilizar el móvil en una empresa, cómo utilizar el correo electrónico, cómo en un museo es fundamental hacer fotografías en 360, porque es la nueva tecnología, hacer fotografías en 360. cómo es fundamental hacer realidad aumentada, cómo es fundamental implementar tras implementación de nuevas tecnologías y de nuevos dispositivos en un museo. Y está aquí. Y lo pueden consultar. Y es público. Y todos, insistimos, participamos, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, participamos en esta ebullición. Y yo el primero, por supuesto. También, si les va, por un lado, les va más la parte administrativa, pueden consultar la orden del 10 de octubre, por lo que es la que se crea la Comisión de Administración Digital, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la que se regulan las funciones. Y esta comisión, en la que soy miembro, pues marca la política digital del Ministerio y marca el Plan de Transformación Digital del Ministerio y pueden consultarlo también. O también pueden acceder a la Estrategia Digital del Museo del Prado, en la cual definimos todos los procesos que vamos a hacer en estos próximos tres años sobre transformación digital, Prado Digital, en lo que crearemos, bueno, pues, comisariado digitales, storytelling, transmedia, minería de datos, todos estos términos que nos dejan de sonar y que, aun cuanto que pongan las noticias un telediario, les va a llegar. Por último, si quieren saber de esto, también pueden ir a museos, aquí, perdonen, a conferencias de profesionales, aquí estamos todos, y aparte todos como muy, esta es una foto de Mission and the Web, una de las conferencias más importantes a nivel internacional de museos digitales. Y todos aquí con nuestro café en plan Starbucks, ¿no?, de papel, ¿no?, y todos queriendo qué hacer con lo digital y qué podemos aportar como profesionales de lo digital en los museos. Incluso copiamos en estas conferencias el modo de presentación de un iPhone, ¿no?, o de una cuando Steve Jobs presentaba el iPhone y creaba un gran, la llamada Keynote, ¿no?, una gran presentación casi espectacular para contar un dispositivo. Es interesante esta imagen, me gusta porque traslada la idea de que el dispositivo es la tecnología, la tecnología es lo digital, lo digital es la transformación, lo digital es lo nuevo. Esta correlación que acabo de hacer no es real, es falsa, no lo es. Lo que pasa es que trabajamos en esto, y yo el primero, insisto, trabajo en esto, y lo hago, y voy a estas conferencias y cuento lo importante que es, bueno, la implementación de nuevas tecnologías en los museos, porque si no nos quedamos atrás, porque si no nos vienen nuevos públicos, de verdad. Me da un poquito de temor y temblor, esto, sí. Este es el Canadian Museum on Human Rights, la sala principal. Es un dispositivo, un gran dispositivo. Pueden, tienen pantallas, tienes un wall, un muro arriba, puedes tocar el suelo para construir discursos que se van proyectando arriba. Este es el futuro del museo. ¿Pensamos que el Prado puede algún día llegar a esto? Es más, ¿podría llegar? Es más, ¿nos gustaría que llegara? Esta es la Free Collection, Nueva York, final de la quinta avenida, creo. Esta foto es de hace, creo que, dos años. Salvo que ven ahí arriba, si no lo ven, se lo indico, la cámara de seguridad, ¿vale? Que está ahí arriba, en blanco. El resto, como si fuese un palacio del siglo II, voy a decir, finales del XVIII. Incluso el color de las paredes. Los niños no pueden entrar en la Free Collection. No pasa nada. Una colección privada, a no ser que seas estudiante, a partir de diez años. Esto es el otro lado. Vuelvo atrás. De aquí, aquí, hay un camino muy largo, ¿eh? Tremendamente largo. Tremendamente largo. Este señor es Ned Lut. En 1811 quemó unas fábricas en el condado, creo que de Leicestershire. Sí. Y realmente no se sabe muy bien si fue una persona real, pero creó una corriente de pensamiento que se llama ludismo, que es toda tecnología es fatal. Se enmarca dentro de esta corriente romántica de la vuelta al campo, de que la máquina de vapor era una agresión, una violencia, que el telar era una violencia. No tenía un componente social, no había una crítica social. Eso vino después. Iba en una crítica contra la técnica, contra la tecnología. Hay en todos los museos, y en esta distinción entre la dentro de lo digital, el exceso y lo digital para nada, entre el Canadian Museums y la Freak Collection, hay una línea muy larga, pero incluso a nivel interno. Es decir, este es el despacho de un conservador del Minneapolis Institute of Arts. Este es un conservador de museos. Este tiene una historia rocambolesca porque fue a viajar a Londres, perdón, a Nueva York, se perdió, no volvió. Total, que han conservado el despacho tal y como lo dejó. Hay muchos conservadores, muchos profesionales de museos, incluso mucho público, que gustaría que los museos actuales fueran así. Con este gusto a lo antiguo. Con este, un caballete, unas maletas, unos libros bien colocados, como un aire antiguo europeo a la vez que un poco americano, pero con cierto charme. Gusta eso. Gusta. Este es una foto del área de desarrollo digital del Museo de Gales. Si se dan cuenta de una cosa es importante en la foto. No hay impresora. La impresora es el drama para los que trabajamos en esto. No hay mayor divorcio que entre una impresora y un ordenador porque no hay comunicación posible. Siempre se estropea, siempre hay algún problema con la impresora. Si la tienen en casa incluso se seca la cinta. Es un aparato que todos los que trabajamos en digital detestamos. Pues miren, hay un Mac, un Macintosh, un Apple, una pantalla para ver cosas en grande, una pizarra para... Seguramente es una forma de trabajar sobre el método Scrum, que es un método de llevar a cabo una programación informática. De verdad. O sea, ven la traslación igual entre el Canadian Museum y el Freak Collection y el Freak Collection. Y en este punto, cuando uno trabaja en lo digital, en un museo, tiene siempre, disculpen, la idea de que eres como el pequeño, voy a decir, Sheldon Cooper de los museos. Sheldon Cooper es un personaje de una serie americana que son gente como muy friki, muy tecnológica, le gustan los cómics, le gustan las nuevas tecnologías, le gustan los videojuegos, le gusta todo lo que sea de niño rarito de 13 años, que dices, hijo mío, hay un mundo ahí fuera que se llama fútbol y baloncesto, vete al campo. Bien, de verdad que los que somos de digital en los museos tenemos ese gusto por todo lo que sea esto y no tenemos idea de arte o de cultura o de alta cultura. De verdad que todos los conservadores de los museos son esto, tienen todo ese cham así en plan Philip de Montevelo, director del Metropolitan durante tantos años, que iba, recuerdo una conferencia aquí que vino y va desprendiendo este rollo como, siento la palabra rollo, esta exposición como tan sumamente elegante, que solo te lo puede dar vivir cerca de Madison Avenue, en la quinta avenida. Es esto, esta traslación entre los dos museos, entre este mundo, también pasa mucho y pasa mucho en el propio trabajo interno del museo. Es decir, no, no, es que yo me dedico a Tintoretto y voy a decir Tintoretto, a fin de cuentas el director de este museo era especialista en Tintoretto. Yo me dedico a Tintoretto, yo es que, uff, imprimir yo un PDF, ¿esto qué es? O, por otro lado, no, mire, es que yo hago código, yo hago HTML, voy a decir HTML, yo es que hago webs, yo, ¿quién? Goya, ese, ¿quién era? ¿De verdad que los mundos son tan diferentes? Les digo porque yo trabajo en ese medio, en ese medio, justo en ese medio. O sea, salgo de reuniones en las que mi trabajo es el de esta señora, me traduce. Voy traduciendo lo que quiere decir uno y voy traduciendo lo que quiere decir otro. Y porque entre los dos mundos no se quieren entender. No se quieren entender. No es que no se entiendan, ¿eh? ¿Por qué? Porque, en el fondo, todo el mundo tiene una cierta cultura, no una alta cultura, pero también todo el mundo tiene unos mínimos conocimientos tecnológicos, digitales, tal. Yo, pero invítame y sobre este tema volveré. Porque, si van por la Gran Vía y ven teatros, en los teatros entran público. Ese público tiene una media de edad, voy a decir, alta, como la de la gran parte de este auditorio. ¿Todas esas personas han comprado la entrada en taquilla? ¿Todo? O sea, es que no. Es que tiene que haber alguien de 65 años, de 70, que sepa comprar en Ticketmaster, digo yo. ¿O no? Porque esta reflexión que nos hacemos los que somos desde lo digital sobre que ciertos públicos no son tecnológicos, esto no tiene un trasfondo de clasismo, de superioridad. ¿Cuál es el problema con esto? Volverá esta reflexión, ¿eh? Porque todo esto, toda esta reflexión me produce temor y temblor. Y ahora voy a hablar un poco de arte. Sacrificio de Isaac, Andrés del Sarto, 1528. Es una de las, a mi gusto, sí, soy estudiador del arte, estudié estudiar arte, una de las mejores obras de Andrés del Sarto que tiene en uso del Prat. Magnífico el color rojo, en fin. Bueno, pues, como bien saben, pues cuenta la historia del sacrificio de Isaac, ¿no? Que está en el Génesis, capítulo 22, efectivamente. Capítulo 22, y, como bien saben, pues, Abraham llevaba toda la vida queriendo tener un hijo con su mujer Sara, no lo tuvo, lo tuvo con una sirvienta, tuvo a Ismael, pero quería tener un hijo con su mujer Sara, porque, bueno, porque era un hombre de fe, de gran fe, de gran fe. Bueno, la fe que creó, la fe. Y Abraham, Dios habla con él y le dice, tus descendientes serán como estrellas en el cielo. Esto, me gusta este punto de dar casi el sermón de la humilía, pero es que, no sé, me gusta. Entonces, pero es que a veces los cuadros hay que contarlos así, no se pueden cortar de otra manera. Entonces, Abraham, pues, dice, bueno, es que soy muy mayor, ¿cómo voy a tener hijos? Y mi mujer es que es casi mayor aún, ¿cómo voy a tener hijos? bueno, ten fe. Total, que Dios le conceda un hijo a Isaac. Y ya, Abraham ya, dichoso, dichoso, feliz, por haber tenido un hijo y porque, porque con su fe le había dado en Dios, su hijo, llega un día se le aparece Dios y Dios le pide que, bueno, que Abraham dice, aquí estoy, esto está en la, y le dice, pues mira, quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Este cuadro es de Veronés, como bien saben, a finales del 1580. es un cuadro también maravilloso con esa forma de tratar, ¿no?, el color de los venecianos, que Veronés era de Verona, pero bueno, era de la escuela veneciana. Y, y bueno, y, y entonces Abraham coge a sus sirvientes, la historia es bien conocida, va al Monte Moria, allí, deja a los sirvientes, coge el atillo de, de, el atillo de leña, sube al monte, prepara un pequeño altarcito, y Abraham, que tiene una fe tremenda, tremenda, coge el cuchillo y va a, y hace el gesto de degollar a su hijo. En ese justo momento, bueno, aparece el ángel, le dice, para Abraham, ya has demostrado tu fe, gracias, y aquí tienes un carnero y sacrifica a tu, al carnero en vez de a tu hijo. Esta reflexión, es una reflexión que, en el fondo, es la que basa la, mi conferencia, y es una reflexión quizás muy filosófica, en tanto que, Soren Kierkegaard, por ahí venía, el vídeo del principio, de, que faimino y cansado, escribe un libro que se llama Temor y temblor, y lo que, Soren Kierkegaard, que era un filósofo danés, le da a la cabeza, en todas las reflexiones, es decir, por mucho que tengas fe, si vas a matar a tu hijo, no eres un asesino, ¿dónde está tu punto moral sobre matar a tu hijo? ¿Hasta cuánto justifica la fe? Bien, en esa reflexión, que, también, este es un Luca Giordano, también, que es el mismo tema, en esa constante, es un tema, el del sacrificio de Isaac, es un tema muy importante, porque también, bueno, pues, no sé, siempre se está revisando, desde el punto de vista de la literatura, Dan Simons, en la caída de Hiperión, revisa este concepto, también es un autor de ciencia ficción, que me gusta mucho, Borges, cuando habla sobre la teología de Luhm, sobre el nuevo Iscariote, también revisa este, hasta qué punto Dios te hace tal, tal petición, que hacer una barbaridad, que es matar a tu hijo, tiene sentido. y aquí se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo digital? Y con que el jefe de área de desarrollo digital del Museo del Prado me esté contando, aquí, hablándome de temor y temblor, ¿no? Bien. Pues, miren, tienen que ver una cuestión. El otro día salió en un artículo en una, en una, en un blog, voy a decir, en una web, en un blog, que se llama, que es Medium, si alguien quiere ser ahora y quiere escribir sobre algo en Internet y tal y quiere ser moderno como puedo ser yo en Internet, porque para eso soy el jefe de área de desarrollo digital del Museo del Prado, tienes que escribir en Medium. Antes escribíamos en otros, en Tumblr, pero ahora es Medium, ¿vale? Bueno, pues bien, salió una reflexión de un museo italiano que venía a decir que ya había que irse de las redes sociales, porque ya estaba bien, porque las redes sociales nos habían mentido, porque no había un, porque había muchos seguidores que eran falsos, que eran fake, que no eran servidores reales, que el engagement, es decir, la capacidad de transmitir nuestro mensaje a través de las redes sociales no era tan alto como nos habíamos y entonces, esta sensación de voy a matar a el hijo que durante años he creado, las redes sociales, las webs, la Wikipedia, el 360, la raíz aumentada, todos estos años que hemos ido trabajando en los digitales de los museos para llegar justo a ese momento en que dices, guau, esto está tan sumamente pasado, esta almicela que tengo que demostrar que no tiene sentido, es lo que pasa y por eso tengo, y yo esto es una sensación que tengo personalmente, tengo temor y temblor, como dice Soren Kilkegaard, es una cuestión casi moral, es decir, hasta cuánto hemos subido el globo de la tecnología, el globo de los dispositivos, de los dispositivos, de lo digital, para, no voy a decir pervertir, pero sí para tapar una carencia constante de qué es un museo y a qué nos dedicamos y qué hacemos. La Condesa de Vilches. Después de este drama, con temor y temblor, voy a poner La Condesa de Vilches, de Raimundo de Madrazo, que es una mirada como amable, como que, bueno, pues nos relajamos un poco y viene bien, con ese azul maravilloso del vestido. Todo este tema, toda esta reflexión sobre la tecnología y sobre los museos es un tema eminentemente romántico, romanticismo. Aquí está la clave de casi todo lo que nos pasa y lo que casi nos está pasando. Cuando Vivant de Non se fue, acompañó a Napoleón en su campaña por Egipto, Vivant de Non cogió un montón de piezas de Egipto y se la llevó a París. Y eso es el germen, vamos a decirlo así, de una manera, haciendo un gran salto, si aquí hay museógrafos y museólogos, sabrán que no, pero bueno, voy a hacer un gran salto, una pequeña gran elipsis, de todo lo que es el Museo del Louvre. El romanticismo, ese movimiento que realmente empieza lo que llamaríamos el fin de la ilustración y ocupa todo el siglo XIX y a mi modo de ver humilde aún sigue sigue siendo nuestra mentalidad, la mentalidad romántica, dice varias cosas. La primera es que la obra se entiende fuera de contexto. Un museo es un dispositivo de descontextualización por definición, es decir, un cuadro de Abraham asesinando, sacrificando, disculpen, a Isaac no suele estar en una iglesia, una esculturita egipcia está en una pirámide o en un enterramiento, un, no sé, el lavatorio de Tintoretto está en Venecia en una iglesia. Hemos creado un dispositivo para descontextualizar obra, obra que se valora desde un punto de vista estético, artístico, no solo histórico. aun cuando, cuando hablamos de la obra, la mayoría de los historiadores del arte, y aquí me incluyo, hablamos de la historia de la obra, de la historia del arte. La historia del arte es la ciencia más romántica posible. ¿Por qué? Porque hace historia de esta descontextualización y de este dispositivo que nos hemos inventado para mostrar obra al lado de obra. Bien. Disculpen. este tema, como les decía, es romántico. También ocurre una cosa. Cuando antes hablaba de luditas, de neoluditas, de gente que está en contra, por definición, de la tecnología, es un movimiento romántico también. El romanticismo, desde el punto de vista filosófico, es una cosa. Han llegado las máquinas. Hay una máquina de vapor, hay un telar. Ha llegado la máquina y esto cambia completamente la configuración de, digamos, nuestro mundo y la configuración y la manera de hacer mundo. Si piensan en detalles como lo que supuso la máquina de vapor en la configuración del paisaje en Inglaterra y en el resto de países, se podrán, creo que, ver un poco hacia dónde quiero llegar. Es decir, la tecnología no es algo nuevo. Tecnología es algo desde que se inventó el fuego. Vale, muy bien. Pero la tecnología entendida en su manera de producción es algo absolutamente romántico. Los románticos tienen un problema. Por un lado, tienen en la casa o ya empiezan a tener telares, ven chimeneas desde sus máquinas, todas las literaturas, Dickens, todo es esto. Todo es esto. Y, sin embargo, tienen problemas sobre cuál es su identidad, hacia dónde vamos como pueblo, por qué esta cultura hace estas representaciones artísticas. Es importante porque si esto nos lleva a reflexionar muchas cosas sobre por qué lo que hicimos como museo y lo que hacemos como museo, de dónde venimos. No podemos ser otra cosa. Un museo es una máquina romántica. Esto es Venecia. Hace un mes. Foto de un medio de comunicación del país, creo que es. Son tornos para entrar en la ciudad. A partir de ahora, si quieren entrar en Venecia, van a pasar por un torno, igual que cuando han entrado en el museo, han pasado por un arco de seguridad. Llega tanto la museografización, voy a decirlo así, museologización, el romanticismo, la descontextualización, que creamos una ciudad que es un museo. Hay un torno en Venecia. Hay un contar gente que pasa por las calles. Es igual que un museo. Y vas a tener un paseo por Venecia igual que lo tienes por el museo. Un poquito más contextualizado, ¿vale? Porque, claro, tienes el entorno. Pero, bueno, bueno, pues lo mismo que si vas por la Galicia Central y ves Tintoretto. Perdón. Todo esto no es nuevo, de verdad. No es nuevo. O sea, hubo críticas de damas inglesas a principios del siglo XIX porque no las secuestraban los bandoleros cuando iban al sur de España. Y están recogidas. El turismo lo inventó el romanticismo. El turismo lo inventó el romanticismo. La visión romántica de las cosas antes no existía. Ahora, lo máximo que podemos llegar con la nueva tecnología es a que el parque de atracciones sea cada vez más real. Más real. Más supuestamente real. No sé si han visto una película que se llama Show de Truman o si han visto una serie que son, bueno, les gustan las series, les gustan una película que se llama Westworld, una serie que se llama Westworld. Es un parque de atracciones en la vida real. Las personas son, bueno, pueden ser máquinas, pueden ser actores, pueden ser ciborgs, da igual. Pero estás viviendo una experiencia, una supuesta vida real. No hay epítome también, más allá del museo, que un parque de atracciones. Un parque de atracciones es maravilloso porque tienes la obligación de estar constantemente experimentando lo que se quiere contar. es llevar un museo al extremo. Y esto no lo digo yo, que puedo pensar a veces un poco demasiado o de una manera compleja. Esto lo dijo Walter Benjamin en el 36. La obra de arte en su época de reproductividad técnica. Claro, toda esta recesión que me he hecho ahora la he hecho hablando de lo que es el museo, pero de verdad en esta época de reproductividad de la obra, es decir, que tú puedas hacer una foto de la obra, puedas hacer un, bueno, fotocopias de la obra, puedas enviarle por mail una imagen, una foto a tu madre, a un amigo. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la experiencia artística? ¿Dónde queda ponerse delante de un tintoreto y decir, guau, qué bien, qué bien pintado, qué interesante o me conmueve? ¿Qué nos conmueve en Instagram? La representación constante de Instagram es una red social que permite, bueno, ver fotografías de otras personas, ¿vale? ¿Qué nos conmueve realmente en Instagram? Hay pocos fotógrafos buenos, interesantes en Instagram. ¿Por qué? Hay mucha necesidad de autorretrato en Instagram. ¿Por qué? Pero, insisto, no es nuevo. El autorretrato no lo inventó el selfie. El selfie, no es, no, el autorretrato lleva haciéndose, voy a decir, la historia del arte y me quedo corto. O sea, una de las mejores obras de Durero es su autorretrato, está aquí en el Prado y tiene tres, pero bueno, el de aquí del Prado me gusta mucho. Es un selfie, o sea, se pinta a sí mismo. ¿Por qué el autorretrato de Durero nos parece tan bueno y ponerse así con el móvil nos parece tan malo? ¿Cuál es la diferencia? ¿La técnica, la manera? Pero no llevamos tantos siglos de historia del arte para decir que la técnica no justifica el arte, que el arte es algo más. ¿Dónde quedan todas estas reflexiones? ¿Qué tiene que ver la técnica de los dispositivos con los que estamos hablando? Creo que es importante revisar todo esto constantemente, porque si no, nos perdemos, porque si no, gente como yo, que trabajamos en esto, vemos una tecnología que nos gusta y la queremos implementar en un museo sin tener ni idea ni por qué ni para qué, ni con qué sentido, ni con qué base tienen las cosas. y creo que es importante saber que un selfie no es algo moderno, se lleva haciéndose toda la vida y que un vídeo inmersivo, pues a lo mejor puede ser interesante, pero en función de qué y para qué. esta es la Yoconda, evidentemente, y esto es tal como se ve actualmente, si vas a la luz ves la Yoconda, así, constantemente ves las imágenes. En el Prado no se permiten hacer fotografías, hay mucha polémica en redes sociales sobre esto, de por qué sí, por qué no. Yo, francamente, es que no tengo ni opinión, realmente, porque todo lo que se dice no me parece teóricamente fundamentado. Es, yo quiero hacer fotos porque tengo el mismo derecho que hacer fotos que la misma persona que ve una obra. Vale, bueno, pero es que verla así, bueno, pues no, yo quiero hacer fotos porque, bueno, porque sí, porque el Prado no me permiten hacerlas y el, vale. No, miren, no se hacen fotos ninguna, ¿por qué? Pero si el arte es una forma de representar la realidad, en un espacio en el que está expuesto arte no vamos a permitir, ¿por qué se permite entonces que haya un copista copiando cuadros del Prado y nos parece interesante, romántico, con cierto sham y sin embargo sacar el móvil y hacer una foto nos parece algo casi ordinario? Un poquito de temor y temblor da esto, si también, es verdad. Es que yo, yo no tengo respuesta, yo nada más que tengo dudas y son muchas y francamente si han venido o alguien busca en esta conferencia respuestas, no, trabajo en la duda constante y me dirán, no, bueno, es que, porque esto está muy bien también, esto es un argumento recurrente, no, es que si utilizamos los dispositivos móviles, utilizamos las nuevas tecnologías, vendrá un nuevo público al Museo del Prado o a los nuevos museos. Rice Museum, la ronda de noche, de verdad, es un, vale, he forzado el argumento, me pueden decir, ¿rozas la demagogia? Pues sí, un poco sí, pero de verdad que, que los, que los jóvenes, de verdad, que están, van a entrar en un museo a hacerle foto a las obras, hombre, no, van a entrar en un museo y si tienen un rato, pues como me pasa a mí, que, no sé, que recibo un WhatsApp y lo contesto, no sé, yo es que como estoy enganchado, yo es que estoy enganchado, no pasa nada, o sea, realmente, o sea, de verdad que el argumento de meter tecnologías en los museos es que los jóvenes utilizan dispositivos móviles, hombre, es que esto, esto se dice, pero en grandes congresos a nivel internacional, y es que es una buena forma, hombre, no, verás, es que sí, claro que lo utilizan, pero mi madre también me escribe por WhatsApp y no pensamos en que la forma de que venga mi madre al Prado es que utilice el móvil. Insisto, es un argumento un poquito, voy a decir, de bajo nivel, poco teórico, pero es que es evidente. Hasta el punto llega el asunto y esto, antes de ir a este punto, yo recuerdo a Ángel González, al católico de la historia del arte de la Complutense, que en un texto que publicó hablando sobre la necesidad de, tenía un poco de crisis como historiador del arte, como los buenos siempre están en crisis, y entonces decía, es necesario hacer una geografía del arte, no hablar de historia sino de geografía, de unir puntos a través de obras. Y termina un texto maravilloso que está publicado creo en la revista Prado, diciendo, hablando de los jóvenes y el arte, y termina diciendo una frase maravillosa, dice, menos mal que aún quedan discotecas. Agen González, que era un señor, les prometo, voy a decirlo con esta palabra antigua, un intelectual. Es decir, de verdad que los jóvenes vayan a jugar, no sé, disfruten, de verdad que la relación tiene que ser tan mediada en un museo como para que a través de la tecnología podamos enfrentarnos a una obra. Porque esto se lleva a extremos, me explico. Este es el templo de Dendur, está dentro del Metropolitan Museum, como bien saben. Es un templo que se hizo en el 10 a.C., un templo interesante de estos templos que se fueron de Egipto y pueblan las ciudades, en Madrid hay uno, y los museos del mundo. Igual, como, perdón, Viván Denón sigue trabajando, por si no lo han, no se han dado cuenta de dónde vienen muchísimos fondos. Esto es el templo de Dendur en Minecraft. Minecraft es un juego, no sé si es un juego de videojuego, ¿vale? Que es así con píxeles, con cuadraletes gordos y es muy interesante. Esto no lo ha hecho un niño, ni siquiera un adulto voy a decir friki, no. Esto lo ha hecho o se hizo por el MetLab, Metropolitan Museum Laboratory. Hay un grupo de gente, hubo un grupo de gente en el Museo Metropolitano de Nueva York creando tecnología para probar nuevos públicos, ¿vale? y eran gente y los he conocido no buena sino magnífica como profesionales. Hicieron un Minecraft dentro del museo, un Minecraft para que los niños, los jóvenes, pensar que los niños juegan a Minecraft, creo que el público de Minecraft está más entre los 20, 30 que entre los 5, 15, pero bueno, o sea, visitaran el museo a través de Minecraft que es un videojuego. Hay ejemplos muy interesantes de videojuegos de museos. La cuestión es, esto lo desarrolla el laboratorio, el hub del Metropolitan Museum como prueba para conseguir llegar a nuevos públicos. Hombre, a lo mejor hubiera sido mejor que lo desarrollaran niños o jóvenes para, no lo sé, soy incapaz de valorar si esto tiene un valor como museo y me dedico a esto y me parece un proyecto increíble cuando se hizo. Pero ahora pasa el tiempo y digo, ¿realmente de todo esto qué ha quedado? Esta es la pirámide de población en España en el año 2017. Como ven, los que estamos en los 40 estamos fuertes, hay muchos más y está muy delgada por debajo, con lo cual hay mucha menos gente de que tiene cinco personas, cinco, diez, quince, veinte años y hay muchas personas que empiezan a tener 45, 50, no es nada nuevo, o sea, estoy contando una cosa que todo el mundo conocemos. Bien, esta foto se publica en un artículo del Viralindo a finales del, en el país, a finales del 2017. Una foto que, un artículo que se llama señoras que, hubo una, una broma en Twitter, ¿no?, sobre, y la hay, que es un hashtag, que es una forma de trabajar en Twitter, en el que la conversación se hace recurrente, en el que se hacía broma, chanza, sobre las señoras que, bueno, que están en la cola y no te dejan comprar o que te meten el codo, que van en el autobús y rápido piden el sitio y te, 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 bueno, tienen un comportamiento un poquito, pero, el Viralindo, con buen criterio y con muy buen criterio hizo así y dijo una cosa fascinante y que a mí me, francamente, me impactó, que es decir, estas señoras con las que los jóvenes y no tan jóvenes y adultos y que estamos sobre tecnología o que queremos ir de modernos, estas señoras y que hacemos chanza en redes sociales y creamos hashtags sobre ellas y tal, estas señoras son las que llenan las conferencias, gracias, estas señoras son las que llenan los teatros, estas señoras son las que llenan las cafeterías, estas señoras son las que llenan la cultura de este país, porque, permítanme que los bares y la cafetería los considere cultura, si no es lo más importante, casi. entonces, ¿cuál es la broma? Estas señoras y estos señores, ¿cuál es la broma? ¿Dónde está la gracia de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, el otro día me comentaban, porque me preguntó mi padre, bueno, Javier, ¿vas a dar una conferencia y qué vas a hablar? ¿De la web del museo? Y yo digo, no, digo, no, papá, ya la presenté y tal, y ya, ¿y de qué vas a hablar? Pues de mi trabajo y tú en qué trabajas y yo dije, guau, pues papá, mira, yo llevo la estrategia digital del museo y soy el responsable de la transformación digital, ya, ya, pues, pues no entiendo. Si yo no sé explicarle a mi padre y a mi madre cuál es mi trabajo, si yo no he conmovido un poquito el discurso a una persona que tiene 50, 60, 70 años y he sido capaz de explicarle yo cuál es mi trabajo, porque esto es un museo nacional pagado por las nóminas de todos los españoles o sus impuestos, quiero decir, no es una free collection que puedo hacer lo que quiera, porque es una fundación privada. Y si la pirámide de población está invertida, ¿cuál es el problema? Me dirán, no, hombre, es que las nuevas generaciones tienen que venir a los museos. Y digo, me faltaría más, gracias. No he visto nunca a un director de un museo de arte contemporáneo quejarse porque no había señoras en su museo, nunca. Ni a Manuel Bosch a Villers, ni a Valdesville en el MACBA, ni al del Iván, nunca, nunca se han quejado. No he visto. Ahora, un museo de arte clásico, nosotros, que están llenos, gracias, insisto, por venir a mi conferencia, de señoras, la queja principal es, es que no tenemos nuevos públicos, es que no viene gente joven. Digo, vale, ¿y de verdad que con las nuevas tecnologías vamos a conseguir que vengan? Porque, de verdad que, alguien que tenga, lo que hacemos en un museo puede ser interesante, porque no es una cuestión de tecnología y es a donde quiero ir, es una cuestión de discurso, es una cuestión de contenido, es una cuestión de saber contarlo. vale, voy a darle un chance, hay un dispositivo ahí, pero, también hay otros públicos, aquí estas chicas visitando, viendo las meninas. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa, mi pelo rubio, mi cara guapa, mi nina fea, mi cara guapa. Quiero salir, en un cuadro de Velázquez, mami, porque no me pinta mi Velázquez, porque siempre sale, y tú y el papa, mami, será que es que yo no soy muy guapa, dime guapa, dime que soy guapa, dime que no has visto, princesa más bonita, Velázquez, yo te parezco guapa. Señorita, Margarita, yo solo con flor de ne, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted, viste que en el cuadro, se está pintando un cuadro, pues en realidad señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario, el niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñar a tonto cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa, sí, Velázquez, yo soy guapa, bueno, pues soy guapa, Velázquez, normal, pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña, me siento llenación, la burbuja llena de privilegios, y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventarnos dramas, y estas putas de palacio me quieren matar, puchichean, mi espalda siempre pone trans. Eh, no, no estábamos hablando de esto. ¿Ah, no? ¿Y de qué estabas hablando? No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, 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 dilo, 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 venga, en serio, ¿de qué estás hablando? No dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser guapa? ¿Tú también lo dices, tío? Porque es que solo tengo 5 años. A ver, es que yo quiero jugar a otras cosas, yo no quiero estar pendiente de ser guapa, o no, yo no me quiero poner estos vestidos. Margarita, que no, escucha, un momento, por favor, ¿por qué me dices que si no estoy guapa no me casaré? Que no es normal, que yo con 5 años, recién cumplidos con 5 años, mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre, tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, que casarte te casas, vamos, vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapa. Velázquez, yo soy guapa. Me ha dicho que me casaré, Velázquez, y de mí que soy guapa. Demoledor. Es que después de esto, cuesta, ¿verdad? Ver esto, claro. En YouTube. A ver cómo les explico. Este vídeo tiene más visionados, este solo vídeo tiene más visionado que los 1.500 vídeos que hay en el canal de YouTube del Museo Nacional del Prado. Pero no más, sino, creo que es por ocho, este solo vídeo. Y bueno, sí, es YouTube que puede ser nuevas tecnologías. Vale. Podría también, hombre, poner esto en la 2, a lo mejor no, porque no lo van a ver los niños. Pero es que los niños ven YouTube. A lo mejor sí. A lo mejor sí hay una forma de contar las cosas. Y a lo mejor sí, hay una forma de llegar a un público. A lo mejor no es un tema de tecnología, sino de lenguaje. No de lenguaje hablando como si fuese un idioma, sino de concepto de lenguaje, de cómo se llega, de cuáles son los temas que hay que poner sobre la mesa. Miren, recuerdo, antes de que apareciera este vídeo, estaba yo en México en una conferencia y estábamos presentando una aplicación que es del Prado y con una empresa, que sé, con Canvas, la aplicación del Prado. y yo estaba allí con mis compañeros que habían desarrollado la aplicación y pusimos, es una aplicación que hace imágenes ampliadas y cuenta historias sobre las obras, ¿vale? Y pusimos las meninas. Y entonces, la imagen se quedó en el búcaro, en el búcaro, que le da como el agüita, ¿no?, de la menina que le da la infanta. Y entonces, no, porque le da el agua y entonces yo dije, no, no, cuidado, que es que creo que no, digo, es que hay una cosa que se llama bucarofagia y el auditorio se me quedó como, ¿cómo qué? Y digo, que sí, que sí, que las damas de la nobleza española en esa época y de la corte sobre todo comían barro. ¿Cómo? Que sí, y no comían barro, se comían el búcaro porque estaba perfumado y Velázquez lo pinta. Es una teoría, ¿eh?, de la... Sí, sí. ¿Y para qué? Y digo, pues para, por eso está la menina blanca, porque le provocaba un problema del riñón y provocaba también que un retraso en la regla y provocaba y provocaba y provocaba. A lo mejor hay que contar y la gente no tenía ni idea, ni auditorio, que era gente profesional de museo, insisto. A lo mejor hay que contar historias que son, que empiecen a ser interesantes para los nuevos públicos y no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de contar historias interesantes. no se puede hablar de... Es muy complicado contar una historia de Abraham e Isaac, pero se puede contar historias. Los museos tienen historias interesantes que pueden llegar a nuevos públicos y a realidades actuales que nos están pasando en la sociedad. A lo mejor ese es el camino para hacer llegar nuevos públicos. No lo sé. Por eso de lo de... Hago esta reflexión que no es la mía, porque nuevos enfoques, nuevos públicos. Pues a lo mejor no es un enfoque que vaya hacia el dispositivo, la tecnología, sino al contenido. Este... Cada mañana el Prado hace un Instagram en directo y cuenta una obra del museo. Hace una explicación canónica. Cuenta la obra. Cogen una guía, cogen un historial del arte, lo ponen al lado como si fuese una... Y lo cuenta a través de Instagram. Tiene... Ha tenido un éxito genial. Simplemente cuenta una historia. ¿Por qué ha tenido éxito? Bueno, sí, es interesante porque puedes estar en tu casa y estás viendo Instagram. Pero, ¿realmente ha tenido éxito en su difusión en medios porque lo que cuenta es novedoso? ¿Porque hay un nuevo mensaje? No. Es porque los medios también compran tecnología y compran este discurso porque lo que hace mi compañero Javier lo llevan haciendo guías, historiadores del arte, toda la vida en el Museo del Prado. Explicar una obra. Lo que pasa es que lo hace con Instagram y lo emite en directo. Una emisión en directo se llama Haciendo Emisiones en Directo desde la época de... Bueno, del año 36. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el cual? que la única diferencia es que tiene el dispositivo en la mano y es lo que es la única diferencia, el único plus de tecnología y que es una red social y que la red social supone una redifusión del contenido. Mr. Zuckerberg, ¿estás confortable compartir con nosotros el nombre del hotel que has estado en la noche? No. If you messaged anybody this week, would you share with us... Uh... No. You stayed in last night? Um... Uh... No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no. I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. The question, basically, of, um, what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever ask me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator, I think everyone should have control over how their information is used, and as we've talked about in some of the other questions, I think that that is laid out in some of the documents, but more important I've put some documents. Bien, social media This is the compare, the compare, as well know, of Mark Zuckerberg between the Senado of the United States hace unas semanas. The compare the compare durou casi five hours, is impresionante. If you dedican to my work, to some of the present in the room, I recommend that you see the compare learn more than in a museum, or in a congresso on digital because if they work in social media I also recommend it I recommend a presence of Mark Zuckerberg on Facebook Instagram is Facebook if someone doesn't know in which is reflexion about how you lose for to win with connectivity pierds evidentemente privacy This compare is the Mark Zuckerberg sale because the scandal of Cambridge Analytica was a company that did take the data of Facebook and these perfiles influyen with news or with news or with ways of ver certain news false even in your tele in your muro de Facebook donde tú ves la relación que tienes con tus amigos ¿vale? Es importante esto porque Cambridge Analytica coge una tecnología que era para comprar ropa una tecnología que sirve para definir los gustos a la hora de comprar ropa es decir sabemos que si te van a gustar las camisas amarillas dentro de dos meses o tres años y que cuántas camisas tiene que hacer Zara es lo mismo comprar ropa que definir tus gustos políticos la misma tecnología tecnológicamente es bueno desde el punto de vista de la teoría de redes y la teoría de la influencia si se ha leído la última de google hay unos miembros de google que han dimitido porque su reconocimiento facial que han desarrollado a lo mejor se lo han pasado al gobierno de los estados unidos y lo que era para a lo mejor ver caras en cuadros a lo mejor ahora es para ver caras desde un dron la tecnología tiene un punto como la ciencia que es inocua hasta que alguien piensa más y le da un uso las redes sociales implican esto y en el museo hemos trabajado muchísimo en redes sociales pero cuánto perdemos yo recuerdo cuando al principio esto yo el primero muy de museos es no es solo conversación es solo hablar ya y cuánto tiempo inviertes en hablar y de qué vas a hablar con otro museo o con tu público y cuánto cuánto está tu público interesado en hablar contigo y sobre qué porque yo hablo con una persona no hablo con una institución o es que hablamos con el gobierno no qué sentido tenía sin embargo es una magnífica herramienta de difusión y redifusión del mensaje pero sepan a qué jugamos voy a ir cerrando un poco la conferencia esta es la web del prado y cuando se presentó el archivo digital del museo del prado y presentamos el archivo para que los usuarios de nuestra web tuvieran acceso a un sitio del museo en el que normalmente solo los investigadores tienen acceso que es el archivo del museo y tú pudieses consultar desde casa desde donde estuvieses la información en el museo también tienes acceso a la colección del museo puedes ver las obras puedes ver las actividades incluso que realiza el museo y hemos creado una web que conecta toda la información pones Goya y te salen no solo las obras de Goya sino las actividades relativas a Goya las conferencias que se van a dar sobre Goya los vídeos que hemos hecho sobre Goya los museos invertimos mucho dinero y muchos recursos evidentemente el dinero es un recurso en hacer este tipo de cosas esto es Google he puesto Velázquez Prado aquí están todas las obras de Velázquez y aquí están incluso categorizaditas Triunfo Caballo Vallecas por el niño de Vallecas Fragua todo ¿de verdad piensan que esto Google lo hace porque vamos por difundir el bien voy a decirlo así el arte lo bueno que tiene es que transmite evidentemente la idea insisto de una reflexión romántica un monopolio se crean en el romanticismo también y a veces uno reflexiona no quiero decir esto llevando la sata al extremo hasta que sentido tiene hacer webs hacer archivos poner datos información a nivel de un público para que después hay una empresa que una empresa insisto una empresa ¿vale? que está muy bien tener empresas y está muy bien generar un beneficio muy bien pero es que lo hacen mejor que nosotros incluso también hay proyectos públicos está europeana una web puedes consultar un montón de obras de todos los museos 52 millones de objetos esta pretensión como romántica de crear la gran biblioteca el gran repositorio el gran contenido y nadie sabe qué buscar aquí pones ahí la barra y te da como miedo pones Goya y te dan tantas obras de Goya que realmente no son obras de Goya no sabes muy bien qué encontrar ni qué buscar porque normalmente el que busca es porque sabe lo que va a buscar y aquí te pierdes te cansas pero es que también tenemos Google and Culture que también es como una gran colección pero evidentemente cuidado vídeos entre 60 Street View ¿qué está vendiendo Google? he hablado de Google podría hablar y he hablado de Apple pero bueno hoy me ha dado por Google ¿qué está vendiendo Google? está vendiendo tecnología ¿con qué? con contenidos ¿de quién? suyos no no quiero decir que el contenido sea del museo pues para nada pero que sepamos que en este caso el medio que es Google es una empresa y que la empresa como tal funciona también hay otros proyectos que son Wikipedia esa es la voz de la Wikipedia en georgiano sobre las meninas me encanta este tipo de tipografía de letras y en georgiano y hay un señor que gratuitamente cogiendo su tiempo libre ha traducido ha puesto en ágenes ha escrito un texto sobre y nosotros como tal como museo no hemos hecho nada nada más que hemos investigado durante 200 años sobre Velázquez que es nuestro trabajo y hemos creado mucha historia y mucho relato y mucho acervo patrimonial e histórico sobre la obra de Velázquez para que luego otro gracias de verdad lo ponga ahora competir en tecnología con una tecnológica ¿es la labor de un museo? yo francamente creo que no miren esto es muy tecnológico esto es muy de la parte muy último es el punto Spark del British Museum que es un punto Spark es un punto en el que usted puede extraer la información de la base de datos coge la base de datos de la colección hace una consulta una query que diríamos y exporta la base de datos esto es libre gratuito acceso lo pueden hacer tiene un punto informático como pueden ver ¿han pensado alguna vez que Google nunca dice informático? que siempre dice ingenieros ¿han conocido alguna vez algún ingeniero de Google? no son todos comerciales derecho no hay informáticos en Google hay ingenieros que trabajan en un lugar es muy importante tener esta idea clara Google hace su relato de su propio trabajo porque el informático en sus cabezas es el que le arregla el ordenador y eso Google no lo quiere no quiere pensar eso ellos son ingenieros crean ingenio detestan a los informáticos porque solo le arreglan la impresora esto para ustedes no es informática porque no entienden nada de lo que es la mayoría pero no Google dice mis ingenieros cuidado este punto este salto de branding de empresa es fundamental porque si te sientas a negociar con ellos si no entiendes esto no sabes dónde estás trabajando por eso cuando nosotros hablamos con ellos o cuando hablamos con una empresa de este tipo nosotros no somos un museo que coleccionamos obras y las ponemos contra una pared no llevamos 200 años investigando sobre nuestras colecciones un historiador un conservador es un especialista en lo suyo y sabe mucho de lo suyo pues esto saca toda la información de la base de datos del British Museum podemos cruzar nuestra base de datos con la de otros museos ¿saben quién lo hace? pues casi nadie estamos trabajando como diríamos en ello y es técnicamente es bastante factible ahora ¿con qué sentido? ¿tiene sentido que si yo busco Goya en la web del Prado aparezcan los papeles de Goya en el British porque hay más papel de Goya en el British que en el Prado por si no lo saben hay más obras de Goya en papel en el British Museum que en el Prado entonces si ustedes quieren ver sobre Goya quizás les gustaría aprender que ver el capricho número 5 que está aquí o y el 6 que está en el British y lo pueden ver y se puede hacer y tecnológicamente es factible ¿por qué todavía no nos cuesta hacer esto? este es el código de la web del Prado en su punto de web semántica el que nos permite cruzar nuestras bases de datos seguir generando conocimiento sobre el museo de nuestras colecciones en esto trabajamos y quizás en esto sí que puedo hablar de que todavía no tiemblo ni me da miedo ni me da cierto temor y temblor la tecnología considero que esto es relevante seguir cruzando datos seguir incrementando el conocimiento de los museos todo esto no se hace más que con bases de datos de toda la vida esta es la herramienta de gestión del contenido de la información del que tienen todos los trabajadores del museo el SAC hecho por si hay informáticos en la sala en ASP que es una cosa como casi antigua pero funciona como un reloj aquí están los movimientos de la obra desde el año 97 de la Bacanal de los Andrios con esto podemos pintar en un plano todos los movimientos de obras del Museo del Prado y lo haremos a lo mejor no les resulta interesante pero es probable que lo sea a medio y largo plazo claro todo esto queda en una reflexión y ya voy terminando sobre a qué nos dedicamos los que trabajamos en el área de desarrollo digital de un museo este es el ese es el MIT Lab ese es el primer laboratorio de desarrollo creado en cualquier momento en el Massachusetts Institute aquí es donde empezó el concepto de lo que se llama ahora Lab ¿vale? la pregunta es el desarrollo digital de los museos ha de ser un pequeño laboratorio en que simplemente estemos jugando creando cosas probando y sin embargo los conservadores los restauradores los que trabajan en educación de los museos sigan haciéndolo de siempre o lo que han hecho y lo hacen bien ¿por qué? ¿por qué? o sea que como somos digitales somos frikis cogemos nuestros móviles hacemos nuestras cositas y nos quedamos aparte esa es la solución para crear cosas nuevas en un museo este es el organigrama del Museo Nacional del Prado miren mi área está aquí de mí depende para que nos entendan el servicio de informática y el servicio de la página web que también hace desarrollos digitales esto es toda la parte de conservación y esta es la parte de administración esto es lógicamente un museo pensar que un museo sea una empresa de tecnología evidentemente no puede serlo quiero decir porque esto ha pasado es decir el Metropolitan creó un departamento digital que especuló hizo una imagen clavada del museo hizo conservador conservador digital educación educación digital no sé archivo archivo digital los archiveros seguían trabajando en lo de siempre y había un archivero digital los conservadores seguían trabajando en lo de siempre y había un conservador digital y el departamento de digital hizo una imagen igual del Metropolitan y pasó fue un fracaso un fracaso se llegó a cosas como hacer un Minecraft que no lo juzgo y trabajaba gente muy buena ahí muy buena grandes profesionales que están dando conferencias a nivel internacional tanto de un lado como de otro ¿cuál es el problema realmente? ¿a dónde va lo digital de los museos? que es con esto ya quiero empezar a cerrar la conferencia es decir ¿a qué punto tenemos que llegar para que un área bueno vaya permeando al resto de áreas del museo o ¿es necesario permear al resto de áreas del museo? ¿es que un conservador no compra entradas vía internet? ¿por qué? ¿o es que yo que trabajo en digital no sé quién es Andrea del Sarto? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el el salto? ¿por qué cuando se piensa es que un educador no puede pensar en trabajar directamente en tableta y no tener que poner unos papeles o en la mesa porque ya que están los niños pues bueno la tableta ¿no? o bueno o sea ¿cuál es no es una cuestión solo de tamaño ni siquiera de recursos económicos? hombre si nos dan evidentemente más recursos probablemente más haremos es una cuestión de mentalidad de creérselo de que lo digital va más allá de utilizar la tecnología va enfocado a una nueva forma de relacionarse con la propia institución y con su público este es Nikolas Tesla y Nikolas Tesla lo quiero poner aquí y lo pongo porque primero porque lleva una bombilla que me da como que es un señor que pensó ¿vale? es un señor también que me da la respuesta a lo que me parece que debe ser lo digital lo digital en los museos debe ser como la electricidad nadie se pregunta si hay electricistas en el museo por supuesto que lo hay pero un conservador lo primero que hace cuando entra a una exposición o dos días antes es mirar como están iluminados los cuadros faltaría más porque un conservador no mira como está montada su contenido en la página web del museo lo digital ha de ser como la electricidad igual debe de fluir igual está es fundamental el cambio entre el cambio que pegó la sociedad el mundo desde estar iluminado con una vela a con una bombilla fue tremendo el cambio que de estar iluminado con una bombilla a tener una pantalla un dígito lo digital es el mismo cambio será un proceso será un proceso palautino pero deberíamos de tender hacia lo mismo dudo mucho con conservador en el siglo XIX del museo del Prado que Raimundo de Madrazo que Madrazo cuando fue director del Prado pensara en cómo iluminar con luz y ya había luz el museo del Prado bueno estamos empezando a lo mejor las nuevas tecnologías que ya llevan casi más de 20 años o 30 años pues irán permeando no voy contra los conservadores ni mucho menos ni tampoco voy contra los digitales me siento en el punto intermedio del temor y del temblor de esa sensación de ir a una reunión y estar en no entender ni a unos ni a otros por entenderlo todo ¿cuál es el camino entonces? y aquí termina casi mi conferencia El fin de la eternidad es una obra de Isaac Asimov me gusta mucho la ciencia ficción que escribe en 1955 en plena era nuclear en plena guerra fría Isaac Asimov y viene a contar los viajes en el tiempo y hay una bueno un grupo de señores que viven en la eternidad que son eternos y se dedican a que las cosas no cambien simplemente vayan en la flecha que tienen que ir y se dedican a hacer pequeñas intervenciones en el tiempo para que todo sea como tiene que ser bien la reflexión que me hago con las áreas de desarrollo digital en los museos es esta somos un pequeño grupo de eternos que hacemos que las cosas sean como tienen que ser si hay que hacer una web se hace hay que hacer una aplicación móvil se hace hay que hacer hay que revisar 360 se revisa hay que poner una pantalla ahí que estamos eso no es transformación digital eso es seguir haciendo lo que siempre hemos hecho es poner un parchecito y a base de parche ir y seguir ¿saben cómo termina la novela? hay un eterno que se da cuenta de que el mundo no cambia y que todo sigue igual ¿qué hace? viaja al pasado y destroza rompe la máquina que crea la eternidad la máquina que crea ese espacio de no tiempo donde las cosas simplemente están para que sigan siendo como son ¿para qué? para que la sociedad cambie para que las cosas pasen creo que de ahí el sacrificio de Abraham e Isaac es eso que las cosas el triunfo de que el departamento del área de desarrollo digital en el museo desaparezca y que lo digital lo permita muchas gracias si después de esta conferencia tan larga tienen alguna pregunta ¿qué tal yo?